El medio ambiente es el conjunto de los componentes vivos y no vivos Que hacen parte de este planeta Si hablamos de los componentes vivos estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con la naturaleza En cuanto a las plantas, los animales y también los seres humanos que formamos parte de los seres vivos Los no vivos que también complementan a los seres vivos que serían el suelo, el aire, el relieve y el agua Entonces la unión de estos dos componentes en el medio ambiente son los que nos conforman las relaciones ambientales Las relaciones que tienen los seres vivos con los no vivos Tenemos la agricultura La agricultura como todos sabemos se realiza en las zonas rurales de Colombia Más exactamente en el campo colombiano ¿Quiénes practican la agricultura? Los campesinos Que son los que saben cómo sembrar sus plantas Saben todo el proceso de la agricultura Este es un campo muy importante económico para Colombia ¿Por qué? Porque es el que produce la alimentación Colombia posee muchísimos productos agrícolas Gracias a que poseemos los pisos térmicos Entonces se producen alimentos de todos los climas que tiene Colombia Entonces tenemos esa ventaja ¿Qué desventaja tiene Colombia en la agricultura? Los campesinos han sufrido desplazamiento por la violencia En los campos la gente es pobre Casi la educación no llega a estas partes, a estas zonas rurales Entonces hay escuelitas muy apartadas Siempre es muy precaria la situación del campesino ¿Por qué? Porque a pesar de que el gobierno ha fomentado Grandes obras para ayuda a los campesinos Todavía faltan sitios apartados Que todavía no tienen esa ayuda Que deberían tener Tanto en educación Como en vivienda Y en protección a su salud Y muchas otras cosas No es tan digamos que el campesino No ha tenido como esa ayuda por parte del gobierno Y siempre se han mantenido aislados Pero la agricultura es un campo muy importante Para la economía colombiana De hecho Colombia es muy fortalecida en esto Porque producimos muchísimos Muchísimas productos Gracias a lo que les decía De poseer los pisos térmicos En cuanto a la ganadería Colombia Bueno, ¿qué es ganadería? La ganadería es aquella Que se dedica a la cría de animales Llámense vacas, ovejas, cabras Hay diferentes tipos de ganadería En Colombia hay sectores que se dedican Amplios sectores que se dedican a la ganadería Y esto es importante Porque pues de ahí nos abastecemos para la carne Pero es un sector económico también De gran importancia Pero ¿qué pasa con la ganadería? Que la ganadería contamina La ganadería deforesta O sea, tiene grandes problemáticas Sobre todo para el medio ambiente Entonces, decimos que un aspecto muy importante Es que la pérdida de biodiversidad Por la ganadería El cambio climático y la deforestación El sector ganadero tiene Por otra parte Un impacto negativo En toda la biodiversidad del planeta Precisamente porque se necesitan pastos Para alimentar al ganado Entonces las personas Utilizan grandes extensiones de terreno Para esto Y van deforestando Entonces esto va dañando Los terrenos Y los va volviendo infértiles Y atenta pues Contra la biodiversidad del planeta En cuanto a la pesca Se producen a lo largo de las costas Del Pacífico y el Atlántico de Colombia Así como en las aguas interiores Especialmente En las principales cuencas De los ríos Magdalena Cauca Cesar En los diferentes ríos internos Que tiene Colombia Se realiza la pesca Muchos pueblos Que atraviesa por ejemplo El río Magdalena Que va de sur a norte Viven de la pesca Entonces es un sector muy importante Teniendo en cuenta Que es otra forma de economía Y que ayuda a muchas personas Que viven de este sector Y aparte de todo El pescado pues tiene Alto grado De nutrición Y proteína Las condiciones geológicas Y geográficas De Colombia Permiten que el subsuelo Sea rico En todo tipo de minerales E hidrocarburos Con potencial de explotación económica Este es otro sector importante Económico de Colombia La minería Constituye uno de los principales motores económicos del país En los últimos años Cuando hablamos de la industria En Colombia Nos estamos refiriendo A esas empresas Que transforman la materia prima Hay empresas De cualquier cantidad de cosas Hay empresas alimenticias Empresas como lo que vemos En la imagen de motores Muchísima cantidad De industrias Pero Las industrias No empezaron así En Colombia Las primeras máquinas Utilizadas Para la industria Eran las máquinas De vapor Ya con la llegada De la luz eléctrica O de la electricidad Se inicia Se inician a traer Máquinas de Europa Ya que se podían Trabajar con Con electricidad Las primeras Empresas en el sector industrial Surgieron a finales Del siglo XIX Y se fueron incrementando Ya en el siglo XX Fueron superando Ya en este momento La industria colombiana Es muy importante También un sector importante Económico Porque es donde Se produce todo En la industria Es donde se transforma La materia prima Agradezco su atención prestada Niños Este tema Del medio ambiente Que mucho tiene que ver Con las industrias Que mucho tiene que ver Con todo lo que se produce Con el ganado Con la agricultura Y con todos los temas Vistos anteriormente Espero que les haya quedado Claro el tema Y cualquier duda Por favor Me la preguntan En clase Muchas gracias 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 por ver el video.